¿Qué tal, amigas y amigos de Fundación Documentación? Mi nombre es Paulina Robles, soy de Chile, y estoy honrada de presentar para ustedes y comentarles desde mi experiencia lo que significa trabajar para organizaciones de la sociedad civil. Primero contarles que desde muy niña hice voluntariado, y desde muy niña tuve un sueño, y mi sueño era, según yo, gigante, y era poder trabajar en alguna fundación o en algo que tuviera un propósito distinto. Pasó el tiempo, comencé a trabajar muy joven a los 18 años, pero comencé a trabajar en empresas muy duras, bancos, compañías de seguro, ese era mi mercado, una naviera, y siguió avanzando, bueno, entre medio yo estudié auditoría, soy contadora auditor de profesión, y en algún momento, en el año 2015, me llama por teléfono un amigo que había sido un ex jefe, y me dice, mira, fíjate que estoy haciendo un voluntariado, y ellos necesitan apoyo en la implementación de un sistema contable, y yo sé que tú eso es algo que conoces. Me encantó la idea, llamé por teléfono al encargado de finanzas en ese momento, estoy hablando de Fundación Junto al Barrio, en donde hasta el día de hoy estoy y sigo, y me encantó el propósito de la fundación, y partí trabajando con ellos de manera voluntaria. Después vino otra fundación, después alguien pasó el dato, en fin, hoy día llevo cinco años trabajando solamente con fundaciones, ha sido una experiencia gigante, no solamente desde lo profesional, también desde lo personal. Desde lo profesional, porque, sin duda alguna, es indiscutible que las organizaciones de la sociedad civil necesitan una estructura contable, financiera, en términos más estratégicos también, como cualquier empresa común y corriente. La verdad es que España, en particular, nos lleva muchos años de ventaja con este tema, y tiene que ver con ciertos niveles de transparencia también, que son tremendamente relevantes, sobre todo en una sociedad particularmente como la nuestra, en Chile, que vivimos mucho de las desconfianzas. Hoy día hay dos instituciones que generan la mayor credibilidad en la gente, que es, en primer lugar, los bomberos, y en segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil. Eso, planteándolo desde todo lo que es más profesional. Sin embargo, lo que les quiero transmitir, y por qué mi entusiasmo con eso, es respecto de lo que significa más a nivel personal. Y a nivel personal es algo gigante, es algo enorme. A mí, en lo personal, me sirvió para incluso reconciliarme con mi profesión, que es una profesión bastante dura, es una profesión bastante fría. Por lo tanto, el poder entregar este conocimiento, y entregarlo con propósito, ha sido algo fundamental en mi vida los últimos cinco años. Es una experiencia que absolutamente recomiendo, y que nos permite también ir abriendo otras puertas, ir generando otras redes, redes mucho más colaborativas, redes mucho más amables, redes mucho más compasivas también. Por lo tanto, mi experiencia desde el trabajar para organizaciones y con organizaciones de la sociedad civil, hoy les puedo contar que trabajo con varias, no solamente con una, y con distintos propósitos también, han hecho que yo lo describa como fundacional. La gente cercana a mí se ríe mucho con el término, porque sin duda alguna es un término acuñado por mí, y tiene que ver con esta alegría que me vincula el poder hacer algo con sentido, el poder entregar mi trabajo, no solamente de manera remunerada, sino que también entregar mi trabajo de manera voluntaria para organizaciones más pequeñas, y para quien lo necesite, la verdad, en torno a toda esta organización de la sociedad civil. Siento que los propósitos nos necesitan, siento que necesitamos compromiso también, siento que necesitamos devolver de alguna forma a la vida lo que la vida también nos ha entregado y como nos ha premiado. Me siento una persona tremendamente afortunada de la vida, de lo que he recibido, de tener la familia que tengo, de haber vivido las experiencias buenas o malas también, en términos personales y en términos profesionales, sin duda alguna. Eso es lo que les quiero transmitir hoy día, tratar de promover de alguna forma el que las mujeres, sobre todo, necesitamos muchos liderazgos también en las organizaciones de la sociedad civil, puedan lograr algún grado de entusiasmo y se interesen por trabajar en estas organizaciones, en estas empresas, en estas fundaciones y en estas ONG. Es mi mensaje, estoy profundamente agradecida de la invitación que me han hecho para poder compartir esta experiencia, espero haber logrado algún nivel de entusiasmo en ustedes, por favor, estoy a vuestra disposición, sin duda alguna la historia es bastante más larga, solamente se las quise transmitir de una manera bastante resumida y quedo totalmente a vuestra disposición y para poder seguir avanzando en el empoderamiento femenino. Un abrazo muy grande desde Santiago de Chile.